y se reanuda en el día de hoy la discusión por el tema ley bases la discusión obviamente se vuelve a poner de manifiesto obviamente con la expectativa puesta en si va a haber o no dictamen hoy este va a haber una ronda de expositores entre ellos ahí estoy tratando de encontrar bueno va a estar guillermo durán decano de ciencias exactas de la uva martín reído también de la fundación fundar y también bueno distintos carlos braseco bueno distintos expositores que han de alguna manera propuesto los senadores no a ver por ejemplo la senadora crexel el senador juez el senador mayans ayer bueno una situación muy pero muy particular en el cruce que tuvo héctor daer con ese quiel atauche senador este también integrante de la comisión de una de las comisiones que está llevando a cabo la discusión de la ley bases estamos en contacto ya con carlos linares senador nacional de unidad ciudadana por chubut carlos el gusto en saludarte jorge maure acá buen día para vos para toda la mesa bueno senador como vio el desarrollo no de esta semana que comienza ayer con la primera ronda de expositores donde estuvo la cgt la cta interesante interesante lo que nosotros estábamos pidiendo me parece que esto necesita mucho debate mucha mirada de diferentes lugares medio complicado tratar en el día distintas leyes en el mismo momento con distintos expositores sí porque no no podés profundizar un tema cuando tienen un rango de minutos y el debate a veces es enriquecedor y necesitas mucho tiempo para para sacarte dudas para para hablar de distintas problemáticas de distintas realidades diferentes que tenemos en este país por eso nosotros siempre decimos que esta ley tiene que tratar punto por punto no no de esta forma pero igualmente agradeciendo a todos los expositores que puedan tener o no una mirada parecida pero todo ayuda yo digo en el disenso estas cosas ayudan a sacarse de dudas sí a ver senador el por lo menos uno de los nudos de esta discusión tiene que se ver tiene que ver con el rigi tiene que ver con el impuesto a las ganancias en donde podría haber modificaciones no con respecto a este punto donde podrían elevar el piso de solteros a dos millones doscientos mil y casados a tres millones esto es así que información está manejando hay un tema varios temas más el tema jubilatorio jubilatorio claro el tema privatizaciones hay muchos temas la ley laboral es un tema la ley muy complicada complicada de canciones llegó en hora de la noche tratamos la ley ovina que era un tema que pasa si le sacamos el fondo a la ley ovina tendría grandes problemas sobre todo la patagonia que tiene casi el 80% de las cabezas de ganado ovino y eso traería un gran deterioro a la zona esto que quiere decir que cada punto que vayas tratando cada articulado que uno capaz que no lo ve llegaron a ser lo del gremio del viajante es un gremio importante en el interior lo que representa un viajante en el interior y hay un artículo que dice deróguese y un número bueno eso es derogar el convenio correctivo de los trabajadores de viajantes claro sin especificaciones sin un porqué entonces a qué vamos me parece que hay que ir mirándolo punto por punto y que no hay una ley más importante el voto que ateres que hoy están en el canelero como el RIS como distintos leyes que son importantes para el crecimiento del país que todos queremos que vengan inversiones al país pero queremos que sean en un par de igualdad con la industria nacional ¿no? o sea hablar de que hoy haya dictamen es muy lejano no, no no, no a ver si prima me parece que hay una conducta de todos los senadores en la que todo hay que debatir me parece que salvo algún grupito de libertarios que quieren apurar el tema y y y embarrar la cancha como hizo ayer el presidente del bloque del libertario agrediendo claramente a a los integrantes de la CGT llevándolo a un campo que no era del día del debate no 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 enriquecía lo que estamos hablando me parece que esto no suma al contrario me parece que hay que seguir debatiendo tantos días sean necesarios para sacarnos todo tipo de dudas y poder aportar de la mirada de un país tan federal como el que tenemos las distintas problemáticas que hay ¿no? Usted justamente pertenece al al pelotón de 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 senadores patagónicos ¿es así? Sí con lo cual a ver durante toda esta discusión o esta parte de la discusión se ha puesto foco ¿no? en en esta en esa región con el tema ganancias donde puede haber divisiones ¿no? de acompañamiento este usted en general va a votar en rechazo en particular ¿ahí cómo este está esa esa negociación? ¿tiene como libertad de acción? Sí nosotros a ver yo voy a insistir para para las regiones el impuesto a la ganancia es un yo digo que el impuesto a la ganancia sea como impuesto a la ganancia salvo que sea en un monto importante a la grande a los grandes sueldos a las grandes fortunas se podría hablar yo no sé que el salario no puede ser rentado con un impuesto a la ganancia pero no me quiero quedar solamente eso eso ocupa a una a una gama importante de trabajadores que les cuesta mucho en zonas muy desfavorables tener un salario bueno pero esto no me va a cambiar o no nos va a cambiar el voto del rechazo en general porque queremos el tratamiento individual no es que no queremos tratar todo queremos tratar todo individualmente mirando poniendo la lupa en cada artículo en cada ley yo voy a insistir del impuesto a la ganancia nosotros claramente ya votamos en su momento la derogación la vamos a volver a reiterar pero hay temas tantos o más importantes que el impuesto a la ganancia seguro a ver desde que arrancó la discusión desde el bloque o mejor dicho desde el interbloque de unión por la patria porque usted pertenece a uno de los de los sectores del bloque de unión por la patria dijeron los 33 vamos a votar en contra en estos días que han pasado se han sumado más acompañamientos o siguen siendo 33 han podido tener más acuerdos o generar alianzas con otros espacios a ver eso es un tema muy estratégico que se van a ir mirando en el día a día lo que sí está muy claro que hay un debate y hay una mirada con muchos sectores sobre todo de los partidos provinciales en miradas de situaciones en común después en un momento de llegar a la votación veremos si somos 33 somos 37 o 38 nosotros estamos trabajando para ser más de 37 seguros para poder hacer el receso en general esa es la aspiración que nosotros tenemos es lo que se trabaja en el bloque pero eso se va a ir mirando en el debate me parece que cuando uno mira el debate cuando mira las tardes ya se pasó casi hasta las 11 de la noche como cada legislador de su provincia le va encontrando temas a esta ley y en particular capaz que la zona del centro con lo que pasa con la producción nosotros en la zona sur con los hidrocarburos con las energías con el olvido que tenemos de hace muchos años y al norte con sus problemáticos y estaba leyendo el gran problema que están teniendo a los yerbateros con esta apertura de importaciones discriminadas que hizo el gobierno causando un enorme desastre de la zona de emisiones acá hay mucha gente perjudicada muchos sectores perjudicados que en el momento de llegar a la votación yo pienso que todo eso va a fluir al encontrar por ejemplo durante la serie de expositores por ejemplo a Chirilo diciendo y confesándole a Martín Lustó que no leyó uno de los articulados encontrando las observaciones que ustedes han hecho a partir de esta ronda de reuniones ¿creen que diputados apresuró mucho el trámite? sin duda sin duda lo han dicho los legisladores nuestros estas maratónicas sesiones de sesionar a las 2 3 4 de la mañana con una cabeza de un diputado de una persona y uno sabe que vos podés tener atención y permanecer sobre una hora y después sobre cualquier hora ya no es lo mismo innecesario todo lo que pasó la ley del tabaco que entró entre gallo y medianoche no tenemos claro cómo se votó haciendo hincapié como vos bien lo dijiste sobre el secretario de energía que claramente uno cuando lo empezó a estudiar es una persona que estuvo 20 años fuera del país la última vez que estuvo en el país fue en la década del 90 con la privatización de CEDUA y de GAD del Estado y un desconocimiento total total de lo que es el país cuando yo le pregunté cuando me dijo que bueno nosotros en la Patagonia podríamos elegir quién es el proveedor eléctrico y le dije miren me parece que está un poco confundido o no conoce nosotros no tenemos nosotros tenemos una cooperativa eléctrica no tenemos nada más no podemos elegir una cooperativa u otra es la cooperativa eléctrica y en el interior del país en el interior de la provincia del Chubut peor una voz entonces no sabía por ejemplo cuánto vale el costo un barril de petróleo que va a ser para tener un partitaje porque si el barril de petróleo vale 25 dólares de costo en Argentina que hoy pasó a ser un país petrolero no con petróleo petrolero ¿por qué nosotros tenemos que pagar un dólar en el surtidor del precio? ¿por qué? que tengamos un... sí, perdón ¿qué crees que va a pasar el 25 de mayo? yo pienso que se van a demostrar dos realidades diferentes pero lo va a ver a Milley solo lo va a ver a Milley con un puñado de gobernadores no, yo pienso que va a ir a Milley con un puñado desde... yo diría no diría de gobernadores yo diría de gobernadores que que entienden o no pueden o no quieren Dios sabrá cómo es la palabra justa enfrentar una realidad que tienen Milley los corrió con la obra pública los corrió con la chequera y lamentablemente yo voy a insistir un presidente que no tiene un solo gobernador de su país de su de su proyecto político que los gobernadores no se hayan ponido que no se hayan puesto de acuerdo para para enfrentar a este tipo de gobiernos de otra de otra mirada decir mira esto está todo bien pero nosotros no pensamos que este país se maneja así el país es más federal bonos no nos pueden cortar la obra pública no nos pueden cercionar el tema del transporte la educación sin embargo bueno cada uno se quiere salvar individualmente y esto causa problemas claramente dos temitas senador por uno primer punto hoy se conoce el boletín hoy conocemos el boletín hoy conocemos la inflación rondaría 8% hay que destapar un champagne que hay que hacer senador con esto es preocupante 8% de inflación es preocupante en un momento de recesión yo mira yo tengo en la vida privada mía yo tengo empresas yo tengo una empresa de alimentos el 8% en un momento de recesión de deflación porque claramente tiene porque no hay consumo cayó el consumo abruptamente en todos los niveles y en todos los sectores el 8% sigue siendo una inflación galopante que va a traer mucho más recesión todavía a la economía me parece que el problema de querer bajar la inflación bajo este método ya lo vivió este país congelando la economía vaciándola secándola ya la vivimos sabemos cuál es el proceso y qué es lo que viene después de esto después viene el golpe de la IPE y volvemos de vuelta hoy los canales problemáticas que estamos teniendo de la desocupación que está trayendo esta recesión es tanto o más preocupante que la misma inflación entonces me parece que este método que ya fue probado ya no es nuevo no inventaron absolutamente nada este nuevo endeudamiento que quieren tomar con el FMI volver a endeudar al país me parece que son políticas económicas ya aprobadas y fracasadas mañana va el jefe de gabinete Nicolás Pose ¿expectativas tiene altas medianas? no nosotros hicimos ya en general preguntas todos los senadores en la cual algunas nos mandaron el resumen de la respuesta muy escueto sin desarrollarla vos le preguntabas si no esa fue la respuesta veremos en el recinto si tiene una amplitud de debate que nos conteste bien me parece que debatir y ver que están haciendo como lo están haciendo y nosotros hacer las repreguntas necesarias es más un formalismo me parece lo que va a pasar mañana pero bueno son picantes son picantes siempre las sesiones esas cuando hay del otro lado funcionarios de la política me parece que estas personas de política tienen muy poco muy poco diálogo empezando con el presidente para abajo y este ministro que casi no se lo conoce mañana se le va a conocer la voz entonces yo pienso que mañana por lo menos vamos a empezar a ver su pensamiento y no es fácil vamos a ver cómo se desenvuelve en un momento de ir a dar rendiciones de cuenta que no sean políticos como dice este senador eso es bueno o es malo no no es bueno ni malo lo que no a veces no puede ser de la política y entender que en democracia hay política que te puede gustar más o menos la política en argentina y en cualquier país del mundo funciona así y la democracia funciona así con acuerdos y desacuerdos pero no denotándola a la política me parece que este este slogan de campaña de la casta y de la casta de la casta que Milay quiere imponer cuando no ya a esta altura de después de seis meses no sabemos exactamente quién es la casta ¿no? Claro ¿qué escándalo lo de los piqueteros ¿no? ¿lo leyó o se enteró de algo? No estoy muy muy a fondo pero sí igualmente yo nunca estuve de acuerdo de que la economía se maneje por estos sectores yo pienso que el gobierno necesita tener línea directa con la demanda tener gobiernos que yo entiendo las organizaciones sociales pero me parece a mí que igualmente no me quiero llevar por las tapas de los diarios ni por los avisos porque después cuando baja el agua tal vez no es todo lo que dicen hoy en día lamentablemente hay que esperar los resultados de todo pero igualmente pase como sea yo vuelvo a insistir el gobierno la asistencia a la necesidad de la gente la tiene que desarrollar en forma directa Muchísimas gracias senador por este contacto con nosotros Carlos Linares senador nacional de Unidad Ciudadana por Chubut pasaba por mañana sí donde estabas cuando te necesité de Unidad Ciudadana de Unidad Ciudadana de Unidad Ciudadana